Ryan Salazar, el rebote le va quedando a Cifuentes. Sacó largo Cifuentes, el pato cabanilla quería, Jara primero. Hoy con arbitraje de Leturia y Blanco. ¡Uh! Se la sacaron a Yair, a pesar de ser zurdo. Dagoberto Goizueta, buena Dagoberto. ¡Viene el gol! ¡Gol! ¡Gol de la misilera! Tremendo zurdazo que le metió Yair Iglesias. ¿Quién le iba a parar? Yair Iglesias para el cuarto de la misilera. La misilera 4, Los Santos 0, gol dorado Bet. Y le pegó más o menos fuerte, ¿no? Más o menos lo aseguró. Como para que la pueda sacar. Más o menos lo aseguró. Le pegó así a mea caña. Creo que no había ni necesidad de pegarle con esa violencia. Sabemos que la característica... Había intentado varias, no le había quedado ninguna cómoda. Y acá dijo... No, perdón, ¿no? Y ya volvió Corfuera. Sí, hace un ratito y...